Música Y buenas buenas muchachitos de youtube Aquí GXX58 trayendo un nuevo video En este caso es la información de la actualización que viene el 4 de julio Son algunas horas de mantenimiento Desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana Horario del servidor norteamericano Y para los europeos sería de 7 a 12 Con el GMT más 1 Ténganlo en cuenta para segundo de donde sean ustedes Entre las cosas que no traen, bueno, tenemos la nueva Valkyria Cele Así que se ve que le cambiaron el nombre Swallowtail Phantoms Ok Era no sé qué cosa, Butterfly en el servidor chino Pero bueno, lo cambiaron, no importa Tenemos el nuevo capítulo de la historia La nueva Alpha O sea, la nueva pet que es una pet rango S Y es de gacha O sea, antes se consigue por gacha de momento También tenemos el nuevo Challenge Mode Y se agregaron algunas armas Obviamente su propia guadaña Su propio set de estigmas Y alguna que otra cosita debe cambiar También deberían agregar No lo veo acá Pero capaz que está en algún log De que se viene el nuevo Abyss El Abyss Quantum O capaz que lo agregan más adelante Vamos a ver cuándo lo agregan Si tienen alguna duda de esta información Más que nada de Cele O de la Valkyria de gacha Hay un par de leaks En mi canal Donde hablamos sobre eso En algún que otro stream Aunque no recuerdo en cuál stream Si lo llego a recordar lo pondré en la descripción Si no, bueno, ya saben los leaks Los títulos son más o menos reveladores Así que se van a dar cuenta Si tienen alguna duda Déjenlo en comentarios Y hasta el próximo video Bye bye